so kid what's your name anyway my name is nano n-a-n-o heyo what's goody man I'm going to go to another vlog here in this Domingo it's Domingo aka father's day we're gonna go visit my mom's dad I haven't seen his ass since I was in the 4th fucking grade down here I just all remember his name being like semi-bald I'm a badass boo back here it already snowed man but you know what I'm saying got the Pablo Escobar drip on today gold chain tuck team saying gotta keep it tucked out here but this is that Polo Ralph Lauren don't get it twisted but after that we're supposed to hit the beach so it should be a really fun ass day why are you looking for this this is so funny if you're trying to get it this is so funny I'm looking for a little bit I like the stupid thing and I'm thinking the little ass esta mas bueno en Estados Unidos yo no mas tengo aqui una hash brownie pero la katsu es como una sopa ni es katsu oh my god guys look at this view look at this view mi mamá hermosa i'm recording hey oh you are recording yeah we just took some clean ass pictures over here imma pop some on screen man we look beautiful let's show them the side around look everything is so beautiful i'm sweating i'm gonna show them i'm gonna show them the waves crashing all the way over here mira las alas hasta allá se miran las alas hasta allá bien bonito bien padre y 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 Los niños van a correr por la piscina. Los muros son muy raros. Y ahora está, no se puede mirar pero está cocinando las picadas. El mural está ahí. El mural está ahí. La mujer está cocinando todo el edificio. Oh, yeah. wow bro look at that water that's straight up oh my god it looks so beautiful and blue that keeps at the end oh bro second stop oh my god i want to go down there oh it's dang bro people cliff dive over here check it man oh my god 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 me gustan los komodo dragons oh mira esta en una cruz yo imagine getting trapped in that you're fucked mira como va bien puesto mira se lleva mira cuanto agua se llena oh my god oh my god dude that's crazy all that straight whale juice el agua no llega ahi ah ya esta chugando el agua ah donde mira muchas ciguanas ah ya se fue ah ya se fue si mira mira pico oh si tu sombrero oh mira esa oh my god look at that es una ola grandotota miren chicos tu nuevo look tu nuevo look y aquí llegamos a la playa vamos a nadar estamos aquí por la primera entrada del lado derecho estamos en dirección al centro mi gopro mi gopro se acabó de la batería vamos a meter con esta a ver i can't go in 2d boy i ain't trying to get my camera wet look at that big motherfuckers look at that big motherfuckers de veras se me olvidaron los baraches se me olvidaron oh my estas bien chidas estas alas ¿quieren una foto? esta grabando ya si nada más la pude hey estas naves estas naves son normales con cuidado amor ya esta grabando si que hago la pude ya no lo van a dejar meter ya no no ¿por qué? ¿quien dijo? ya estamos a plato de un tanto plato un tanto plato ah ya ya la weights are getting worse ay Fernando no se va a poder salir Fernando Fernando pase la weight are getting way worse they're blowing ya no me toman ya no me toman Sí, sí, están todos los coches. ¡Ah, no, no, no! ¿Están chifrando? ¡Ya está chifrando! ¡A ver chifrando! ¡Ah! ¡A ver, amor! ¡Ah, sí! ¡No te veas como se volvierta! ¡Deploying! ¡Cámo! ¡Ahí! ¡Va, mamá! ¡A ver, mamá! ¡Ah! ¡Mamá! Amor Como le pongo Ya pongo el ron 8.01pm Aquí estamos Con Fernando Al que no le gusta el pozole Al que no le gusta el pozole el falso Con Gotian Con Jimena Gotian el gringo La mas La mas perrona Ana la mas perrona Que siempre esta perdiendo Cuando En Mario Kart Ella es Jimena Y Acá esta El gringo De Fernando Dice gringo No me digas así ¿Todo es que eres? Soy tejano ¿Y por qué tejano? No eres ni de Texas Si soy de Texas Naciste aqui ¿Pero donde vivo? En Texas Pero eres de aqui De México, Acapulco Ya se Siempre digo eso cuando me preguntas de donde soy Si pero De Acapulco No pero tu himno Tu dices que es de ese de Estados Unidos No es ¿Donde? Del de ese de Estados Unidos ¿Mi que? Hipno ¿Qué es eso? Tatsu Eso Lo de que La canción que utilizan para su este Oh mi national anthem Si No Eso no es mi national anthem ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé cómo se llama la de aquí Mi national anthem es Everybody makes mistakes Everybody makes mistakes Everybody makes mistakes Saluda Saludos primo ¿A qué primo saluda? A mi primo mirando ¿Qué es tu primo? Saludos primo Saludos primo Acá están Este Este Gotia Jimena Jugando Mario Cars Acá nos está enseñando sus airpones Uy en serio ¿Qué onda? Su iphone ¿Qué onda? Su iphone Sujeta Ya ¿Qué onda? La Hanna Oye la pachurrate ¿Dónde? La cámara ¿A que no? I love Everybody makes mistakes Everybody has been days Everybody has been days Damn, ya me miro bien Feo Oh, bien prieto ¿Cómo se llama? Prieto Prieto Damn Everybody makes mistakes Mira yo En prieta Yo no Yo si Damn Mira, ve como te ves Mira, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh shit ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿También en español a mí? Es eso pues Es eso pues Es una timeline Esta cosa es una timeline ¿Qué es eso? ¡Esto! Yo sé ¿Cómo se llama en español? Pues yo qué chico Lo que me estás apuntando ¿Qué, Madure? ¿Ryan? Ay tú Pues yo no te entiendo A ver, a ver, google translate Everybody makes mistakes Ah, ok ¿Qué? ¿Qué asco? ¿Por qué se llama así? Niña de bronceado Porque cuando tu piel se hace así Se llama tan Porque, ¿sabes que personas van tanning En esas camas que la hacen más oscura? Sí, bronceado Se hace tan, así se llama Hay de siempre sonido No te ves guapo Haciendo esto ¿Dónde fue Brisa? ¿En el baño? ¿En el inodoro se fue? En el inodoro se fue ¡Aretando! ¡Everybody make mistakes! ¡I'm from there or something! ¿Why are you saying You look cute? I'm not saying I was just doing this to my hair then she's over here saying that I don't look good Ya otro día se acabó aqui en Acapulco Enjoying my night out On this beautiful balcony On my beautiful girlfriend Buenos amigos Buenos días Buenos días Monday's our last day Then we leave on Tuesday The weeks went by So much faster than I thought it would To be honest Like we were four days in And I thought we were only like two days in Like damn man Hope you guys have been enjoying these vlogs man You already know what to do man Show love, share it You already know man This has been your boy Nano My beautiful girl Reset Wow Mira Empieza a contar Hola Estamos con mi tío Hanna Vamos a dormir Pues Voltea la calma a ti Bueno Se voltea así Vea ¿Qué estás haciendo? Te vas todo volteando para que te mires a ti Sí Sí, pero me he ido mal Hoy está en la noche Estoy de que esgañada Ya, ya mañana es nuestro último día Así que Ya solo Este Mañana es nuestro último video Y Bueno pues Estábamos acabando para Para que ya supieran que Que estamos Que es nuestro último día ¿Qué es nuestro último día? No Hazle más para acá Aquí Aquí estamos Van acá Hasta acá Que no sé si se puede ver o sí Sí Pero Aquí estamos En nuestro Cobralcón Aquí estamos Con nuestro Cobralcón Pues Estábamos sentados Como si nada Aquí Pues No sé si ven Unos Tocapos Allá Tocapos De mí Pero Ay Me quieren matar Sí Se ven Aquí está Lo que vemos Es muy cortito A ver ¿Cuándo me tomamos? ¿Cuándo me tomamos? Bien Bueno pues No sé si lo veo Por su cerebro a ti Miren Hazle pues Dios Te estoy haciendo Miren ¿Así se dice? Dios Aquí hay un edificio Abajo No sé si estamos Abandonados Te lo roban Aquí afuera No me va a robar nadie Sí te roban ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no verdad? A mí no me van a robar Espero que les haya gustado Este video ¿Qué? Dice Bye Bye ¿Qué? Tocí Dice T A Tocí 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 Gracias por ver el video.